Bueno, me pareció súper interesante el lanzamiento del libro, estuvimos participando con harta gente de la comunidad para hablar de TG Redes, de lo que es trabajar en comunidad y cómo cada uno aporta con lo suyo. También de las actividades que hicimos me llamó la atención, por ejemplo, el concepto del caórdico que siento que es súper importante en una comunidad como esta, que tiene como una cultura un poco desordenada pero que igual hay que hacer que las cosas funcionen y que en el fondo poder mezclar un poco, equilibrar para que las cosas funcionen. Y también nosotros como comunidad que estamos trabajando mucho en turismo o en otras cosas, por ejemplo, si hay un arquitecto, en el fondo armar redes, las redes que se necesitan para apoyarse y surgir. Y no necesariamente, como estamos todos en lo mismo, hacernos competencia o en el fondo la idea es que si estamos en lo mismo, potenciarnos en vez de no apoyarnos. Y trabajar en equipo creo que es súper importante. También me sirvió como desde el punto de vista que yo veo que es la administración de unas cabañas, cómo hacer el trabajo en equipo, cómo identificar como las cosas que tiene cada una de las personas de mi equipo y en eso irlo potenciando y apoyándolo. Bien. Gracias.